Es cierto, sabéis que no ha pedido perdón ni disculpas, y luego la izquierda se enfada con otras cosas, pero oye, de los suyos no dicen nada. Pues os quiero hablar de Joan Baldubí. Nos vamos a ir, estábamos en Barcelona, vamos a ir por el corredor del Mediterráneo y vamos a ir hasta Valencia, porque ha mostrado su lado más machista, más matonil, con una portavoz de Vox en la que de pronto le dices, pero tú, tú de qué te ríes, vamos a verlo por favor. ¿De qué le ríes? Porque me da la gana, es una portavoz más. Oye, pero qué machirulo el tío, o sea, ahí que, no sé, daba un poco de miedo, te intimidaba un poco. Con Vicente Belvís queremos hablar de esta noticia que él conoce en profundidad. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Qué espectáculo, porque estamos viendo todo esto. Qué desagradable. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas noches, querido. Bueno, vamos a ver. Aquí en la Comunidad Valenciana, a pesar de que lo habéis sufrido en Madrid, ya lo conocemos, y de hecho, en la jerga periodística, cuando uno no va a hacer nada, decimos que vaya a hacer un Valdobí, porque Valdobí estamos muy acostumbrados a que desde que fue primero alcalde de una población de sueca y luego se fue al Congreso de los diputados ocho años, prácticamente no conocemos casi su actividad parlamentaria, más allá que estas polémicas, estas machiluladas que dices tú, pues ahora decidió volver a la Comunidad Valenciana y a pesar de ser un político que todas las fuerzas de izquierda y los medios de izquierda decían que era muy valorado, en la Comunidad Valenciana sabíamos que nos lo íbamos a pasar relativamente bien con este personaje. Os voy a dar una clave. Inauguración del curso político, en este caso, cuando, después de las elecciones autonómicas, llegan y se generan las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas es el Congreso de los Diputados, es decir, el Parlamento Autonómico. ¿Vale? Directamente, bueno, Compromís, se puso grito en el cielo de estas fuerzas de extrema derecha, de Vox y PP, PP y Vox, pero justo cuando se fue a constituir la mesa, qué casualidad que ellos habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular para tener un miembro en la mesa. Con lo cual, justo saltó la sorpresa, es decir, ostras, cómo Compromís, tanto que se queja del Partido Popular y de Vox, ha negociado con ellos para fastidiar al Partido Socialista. Bueno, pues directamente en la Constitución, para que veáis cómo funciona la clave. Sí, sí, sé que os estáis riendo, pero es que es así, lo sufrimos día a día. Bueno, pues directamente, claro, Constitución del Parlamento Autonómico, si no habíamos por lo menos 50 periodistas y unos 30 o 40 medios acreditados, no habíamos ninguno. Corriendo bajamos a intentar sacar las declaraciones y el señor Valdobí estaba directamente atacando. El cáterin nos dijo, no, es que esto no me interesa. Son cosas que pasan en el Parlamento. Con lo cual, el señor Valdobí, estamos acostumbrados además a que a ciertos medios de comunicación nos insulten, nos pongan malas caras, no nos atiendan o directamente salgan por peteneras. Así que esto, por desgracia, es lo que pasa que los que se autodenominan de izquierdas, progresistas, que protegen a las minorías, son los primeros que luego las atacan. Vicente Belvis, eres realmente fabuloso. Muchísimas gracias por contarnos. Quiero más o menos explicar lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Y Compromiso es el partido un poco trampa, que se autodenomina valencianista. Todos sabemos, aquí lo llamamos pancatalanista. Ya dio muestras en el Congreso en el cual decían que hablaban en valenciano, que hablaban 10 millones de personas. No, señores, el valenciano es lengua. Oficial, se habla por 5 millones de personas, 5 millones de valencianos, porque lo que hablan en el norte de la Comunidad Valenciana será catalán. Aquí hablamos valenciano. Qué aburrimiento, señor mío, qué aburrimiento con el temita. Vicente Belvis, muchísimas gracias y que disfrutes de un extraordinario fin de semana. Bueno, lo intentaremos, pero aquí la política no para. Me lo puedo imaginar. O sea, el fin de semana va a pasar como una exhalación. Y de pronto el lunes ya estamos otra vez, efectivamente, amontonando temas. Gracias, haz lo que puedas en fin de semana. Mira.